La vicesecretaria general del PSOE federal y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha manifestado que el Gobierno va a hacer unos presupuestos generales del Estado que serán buenos para toda España y para Andalucía, ya que lo que no está haciendo Moreno Bonilla, subrayado el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, lo va a hacer el PSOE. Pero también haremos unos presupuestos generales del Estado que sea lo que necesite, por ejemplo, esta tierra, que sean buenos para toda España, pero que sean buenos para Andalucía, que sean buenos para Almería, porque donde lo que no está haciendo Moreno Bonilla, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, lo va a hacer el PSOE que nos va a abandonar en las manos de estos bárbaros que tenéis al frente de la Junta de Andalucía. Podéis estar tranquilos porque no lo vamos a hacer. La dirigente socialista ha incidido en los años de gobierno del Partido Popular en los que España estuvo a la cabeza de la Unión Europea en desigualdad, por lo que ha insistido en el interés del Ejecutivo en resolver esta situación. Según sus palabras, quien genera problemas en la política no viene a hacer bien la política, sino que viene a lucrarse, como hace la derecha en Andalucía y en el resto de España, donde gobierna. Gracias, señora presidenta.